En 3, 2, 1 ¿Qué voy a decirte? No lo sé De eso se trata el freestyle O freestyle como vos lo llamé No tiene definición porque nada le pone el name RAPEAME ¡SAPE! Puedo que este rapero no habla del 70% Yo solamente veo un cuerpo por dentro Que tiene sentimiento Que sabe lo que hace y complace solamente Cuando está bastante muerto Yo sé lo que hacer, quieren enloquecer Voy a prenderme, capaz de aprender Luego saber, ah, quieren tirarme Yo no voy a tirarte más Tengo un escudo y ese escudo me ayuda a superarme Me van para atrás, no saben nada más Solo patraña, yo me huyo de esa maña Voy a girar, ah, me quieren mirar Estaban bastante lejos, yo complejo Y el espejo me junto de gritar ¡Tiempo! ¡Un aplauso para el tema! ¡Woo! Dante, Rasta, jurado a la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Rasta, gente ¡Un aplauso para Dante! ¡Tiempo! ¡POP! ¡En 3, 2, 1 ¡Tiempo! La vida es jodida y a veces me quemo Cierro los ojos Pero no, el cuerpo para un conocimiento nuevo Mi mente se prende desde que empiezo ¡Ah! Pienso que ni yo mismo me entiendo Dame más espacio Que estoy en el espacio Agarrando estrellas las estoy comiendo ¡Ah! ¡Oh! Me dan toda la luz del cuerpo Después me prendo fuego Pero soy el ave Fénix No me muero ¡Última! O muero y renasco Me danasco a algunos raperos Pero esos 3 no Son los 3 buenos Que rapee el mejor Que ganemos Diga lo que diga Dice que como estrellita Y la vomita En el fondo de la chela En fondo blanco Está servida Hermano La vida está jodida Decirle al que perdió vida Por jodita Hermano Difícil entenderme Pero a este punto es muy fácil Hasta atacarme Hermano Yo no tengo un Super defensa Pero tengo un super arma Es un escudo Defenderme En lo principal Después sigue el atacar Tengo muchos puntos putos En mi mente Hay a veces La modulación Flagea Pero aunque no crea Un boxeador Piensa pelea De más ¡Tiempo! ¿Quién pasa allá? ¿Quién pasa allá? ¿Quién pasa allá? ¿Quién pasa? ¿Quién pasa a Rasta Y Archer a la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Rasta Gente Un aplauso para Archer 3, 2, 1 ¡Tiempo! No entienden lo que suelto Rapeo y reviven mis ancestros ¿Entendiste esto? Es una parálisis de sueño Pero eterno Porque veo demonios Estando despierto No entienden todo esto Mi cuerpo es un templo Porque tengo un tercer ojo dentro Vas a escucharlo Y decir Demson Y tu cráneo se va a golpear Contra el suelo Como Dancehall Yo, un agente secreto Decime James Bond Tengo 7 balas para esto No revive Ya está muerto No es jeroglíficos Textos bíblicos Que no entienden esto Hermano La fe ahí renace Hasta su ancestro Entonces lo jodé Hasta cuando están muertos Hermano Yo tengo el cuerpo y el alma No vendida en gramo Hermano Acá hay balanza en mano Va Hermano No me dicen nada Es una mierda Yo soy Mi propia esfera Hermano Soy el núcleo Y la periferia Porque girar en torno a mí Es mi propia miseria Última Tengo todo entre las manos Hermano Como todo lo que saca Vos hay gusano Yo la manzana No cree la gravedad Pero te ayudé a encontrarla Tiempo 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 Bueno gente Para ganar Puedes a la última Puedes a la última Un aplauso para ustedes gente Por el final de esta actividad Un aplauso Estudiana de acá Se va a llevar un palo y medio Este es un ganador Es a todo o nada Así que jurado A la cuenta de Cinco Cuatro Tres Dos Uno Réplica Un aplauso Gente Vaya Réplica En tres Dos Uno Tiempo Criando dragones Vivo de mi propio asalago Hermano Tendría que repetirlo con mis manos Soy un mundano Cuanto más vivo Más viajo Cuanto más viajo Más vivo Yo vivo Porque me lo pide mi alma La veo y me sobran los insultos Cartman Soy el gusano en tu manzana Entonces testía la comida Antes de probarla Hermano Lo mismo le decía al fantasma Pacman Y terminó mordido por sus palmas Quieren que rapé y no me gana Ya te gané la semana pasada Mis pana La semana pasada Este lo jura Pero yo Tengo las rimas más crudas Este lo jura Yo Me mordí mi propia mano Porque sentí que tenía la carne más pura Y el otro te grita porque Tu do grupo una grupi Un stencil Hermano Es carne humana Y yo tomando café Ahora decime Caneki Te digo que estoy crazy Que yo soy Messi Vos pocho la besi Entonces yo dropa en el Chelsea Es una guerra de MCs Gano con el Benzi Tiempo 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 Aplausos para el final Bueno gente Si hay réplica Se puede cambiar Se puede cambiar Pero puede tampoco no hay réplica Así que jurado la cuenta es Tres Dos Uno Réplica ¿Puedes cambiar? ¡Cambio! Tienes una coquil que nos saca malo, entonces yo no amago, soy shake y te pongo el fin claro. Es mi hora de aventura, el mundo de O, me gritan todo lo que hago. ¡Tiempo! ¡Jurado! A la cuenta de 3, 2, 1, PasaZok. Un aplauso para Dios. ¡Uno! ¡Uno! ¡En 3, 2, 1, tiempo! Llega el punto hasta que me siento molesto Y soy tan muscular que hasta siento hasta lo opuesto Hermano, la ironía y el bucle de hacer esto Es que pa' enseñarte de esto, debo de hacer esto Vos me decís que sos Chase Bond Se debe ser porque en 0,07 segundos contesto Lo que yo te encuentro es tan perfecto Al punto de que me ganaste un puesto Pero mi inseguridad siempre me dice que yo no me lo merezco Dejo el silencio para el resto En 0,7 segundos contesto Y me contesta la que tiré contra estos Entonces te contrarresto Seguí respondiendo No peleo tu puesto Tu puesto no me sirve, este no lo carga Prefiero ganar el alma con las palmas Yo en Sao Paulo, Cafú por la banda Si pica ganso, cuidado con tu espalda Último Yo vengo pintando un cuadro Porque esto es arte abstracto No entienden todo lo que yo cargo En esa balanza del bien me abalanzo ¡Tiempo! 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 ¡Aplausos! ¡Pasasol y Guadarrasca! ¡Tención del jurado! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasasol! 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 ¡Pasol! 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 Con todo lo que suelto Yo los contrarresto Te dije no peleo tu puesto Eso es en serio No me toman en serio Un atestido en serie Me sobra criterio Y no soy James Bond Pero por dentro te dije Tengo un templo Reviven mis ancestros Con todo lo que suelto Es la magia intacta La tengo en la sangre ¡Dentro! ¡Última! Tengo tanto en mi cuerpo Que me mandan sicarios A buscarlo Porque saben que estoy Albergando el infierno Dante Alighieri Llama por mi cuerpo O después la vas a tu alma Que cuando vas ferniendo Te corren la cara Hermano, no me ganan nada Mira que hay sicario Para el puesto Pero no hay sicario Para el alma ¡Pasol! 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 A mi no se calma La gente Me encanta el grito Como me encanta el silencio Origen en Juano Busco mi precio ¡Última! Ya te gané Y con desprecio Te miro a la cara Si quieren darle un puesto Hermano Ya tiene ropa Por supuesto Mirá que te viste Rivo ¿Cómo queda eso? ¡Tiempo! 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 ¡Un aplauso gente! Vamos a contar el 5 Vamos a contar el 5 Puede ser la última edición Puede ser la última Jurado A la cuenta de 5 4 3 2 1 ¡Réplica! 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 5 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 3 2 3 2 1 1